hola buenas tardes hoy es 27 de mayo ya se está pasando estos días súper súper rápido que entonces pues vamos a estar compartiendo con ustedes en este live con un actor y empresario muy muy conocido un saludo a inay gaga que es la primera persona que se conecta ya en esta tarde vamos a estar interactuando con ustedes pueden escribir pueden contar pues todos estos detalles para que compartamos bueno oscar javier un saludo a oscar javier hoy estamos perdidos ojalá ahora que levanten esta cuarentena pues podamos compartir podamos disfrutar en esta tarde de así podía salir claro osquitar usted sabe que yo lo quiero mucho me falta me hace falta pegarle un abrazo en la en estos días nos estaremos viendo ya levantan la cuarentena y vamos a estar compartiendo con todos ustedes bueno ya ahí está el señor alejandro estrada quien va a estar acompañándonos en esta tarde de nuestro live de entrenotas y más vamos a conectarnos con él para poder empezar a interactuar y poder estar ahí que rico que poco a poco ahí se van conectando ahí está milena ramírez me imagino que milena está ahí mire hay como así yo estaba queriendo hablar con con alejo y me salió natal y cómo vamos cómo va la vida ahí la tienen ahí la tienen a ella la tenemos que tener también no me imagino a esa es la entrada y todo pero bueno que qué rico que compartamos estemos aquí para que disfruten mire ustedes pueden ver ahí a natal y humaña quien es también imagen de una marca que vamos a estar hablando más adelante dentro de un ratito porque hoy vamos a estar charlando ahí está también un saludo a mi natal y que que hace rato rato natal y le cuento alejo empezando así a charlar un poquito natal y fue una de las primeras personas que yo entrevisté en un programa de televisión que yo tenía en el canal uno digamos como que fue de las primeritas que que llegó a compartir con nosotros pero bueno su saludo alejo para compartir en esta tarde un saludo para todos los que se están conectando en estos momentos por ahí estoy leyendo a más de una persona jiménez buenas natal y maña tan linda en mi fan número uno me dice también en privado a veces milena ramírez los quiero la mire está óscar está está marco vergara de 15 minutos bueno casi todos los colegas les gusta conectarse a ver a chismosear les fascina muchas gracias y saludos para todos marcos también para érica y todos los que nos acompañan en este momento y sobre todo estos colegas y amigos míos la mayoría exacto sí eso es cierto alejo es uno de los pocos actores un saludo al negro el fotógrafo del tiempo a inaldo que es una persona supremamente especial él siempre siempre está mire te amo alejo estrada te están hablando desde los estados unidos de panamá y bueno le tocaré dedicarse a contestar saludos porque está ahí toda la gente pendiente de saludar alejo estrada bueno alejo chévere qué cantidad de personas en serio felicitaciones por tu audiencia willy y lo que decías ahora de natalie tu tiempo en esto pues pesa yo lo respeto mucho me encanta el periodismo la comunicación es muy ligada a lo que hago también como publicista y bueno como actor no es nada lejano y por eso esa cercanía y ese entendimiento qué onda bueno alejo vamos a empezar aquí a contarle la historia a nuestros seguidores alejo es carita pero es que porque es que a mí me yo soy de los que humano y usted qué y ustedes son toche no sé de cúcuta yo soy de cúcuta toche qué pasó qué pasó cuente a ver qué pasó y cómo va la joda le así así habla así habla eso mire mire que nati te quiero y bueno qué rico que estén todos ahí esto es de ustedes este 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 la de todos mis amigos mis amigas periodistas no periodistas que todos estén ahí vamos a tratar de saludar algunos o leer algunos de los comentarios que nos da porque si nos dedicamos mire ahí entró leo sánchez uno de los fotógrafos más que el no sabe cómo lo quiero hace poquito lo vimos y estuvimos haciendo fotos en mi casa así leo no cuenta bueno alejo usted es de cúcuta cuánto a qué edad le tomó la decisión de venirse para bogotá y por qué se vino para bogotá leo papá si también se te quiere bueno para responder tu pregunta willy yo te tomé la decisión de venirme a bogotá tal vez desde un poco antes de graduarme del bachillerato que sí siempre fue una prioridad no como terminarlo en la en la ciudad en la provincia al final todo lo que no es la capital es provincia diciéndole buena onda soy gran embajador de mi ciudad es una ciudad chica y muy importante para colombia por cierto haciendo un paréntesis grande es la cuna prácticamente de la patria en muchos aspectos es la primera ciudad que tuvo vías férreas la primera ciudad que tuvo entonces firmó la primera constitución prácticamente donde se construyó esto como colombia general santander nació allá la primera catedral del país realmente villa del rosario el primer periódico de colombia la vacatela donde se informó todo el tema de la nueva granada y bueno siempre hago un paréntesis para ser embajador de mi ciudad y qué mejor que este año que se cumple el bicentenario ya son 200 años de haber sucedido algo por allá entonces un saludo muy especial para comenzar a cúcuta y bueno luego viene la idea de cumplir los sueños se podría decir de alejo ahí para que puedan ver bien ocho y medio ocho y medio al hijo al hijo y medio me acompaña el hijo y la mujer exacta como dice la dueña del aviso es literalmente la dueña del aviso le puedo confesar que todavía la amo mucho pero bueno perdón estoy bien tranquilo tranquilo yo ya superé eso ya superé eso entonces no se preocupe y ustedes y ustedes ahí están protegidos de cualquier cosa no ahorita tenemos que hablar de la protección cuando tengan que salir locales ahorita 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 vamos a hablar de la protección porque es supremamente importante dice dice leo sánchez así dice leo sánchez jeje así o más claro ocho y medio muy bien es que ocho y medio es el patrocinador del live ay gracias willy sí señor hemos podido llegar a cosas muy chéveres y le vamos a seguir acercando las personas que se comunican contigo un poco más de la marca por ahora pues tuve el privilegio de contar con un espacio en tu programa muchas gracias ya lo quería tener sé que tienes muchos amigos y bueno se dio ese espacio ahora para comenzar y continuar respondiendo tu pregunta desde el colegio prácticamente yo ya tenía la decisión de venir me quería estudiar actuación ya hacía parte del grupo de teatro como extracurricular sí en el que tenía uno en clases en el colegio me encantaba hacer todos detrás de cámara siempre he sido también muy detrás de cámara digamos en toda la parte de producción me encanta y todo eso pues ha ayudado mucho en lo que hoy en día hago con ya con mi marca y muchas otras cosas sin embargo para ese momento era buscar ese sueño de ser actor no tenía mucha influencia en mi casa con el medio artístico artístico que se puede decir más puntualmente una sensibilidad con el con el arte desde la pintura la escultura y en la tapicería entonces pues ya había leído ya conocía y teniendo esa sensibilidad pues yo me incliné más por la actuación mi hermano inclusive es diseñador gráfico y publicista entonces pues a la final si hay un arte en la casa no como uno está educado yo creo que que se puede seguir a muchas veces y y a muchos al ser humano no le hace falta lo que no conoce y pues yo conocí el arte y me la empecé a disfrutar desde esa época bueno en el 2003 le hacen la propuesta de hacer parte de un reality que se llama protagonistas digamos como que fueron de las mejores versiones cómo le llegó esa propuesta y por qué la aceptó alejo bueno realmente en ese momento ya había tenido yo la oportunidad de participar en par cosas en televisión hasta ese reality que fue el tercero no molestaban mucho si ya habías participado en algo que en algún momento pues hacía parte como de yo diría que como de asegurar parte de personas que en realidad querían triunfar en esto me hago entender y para la muestra un botón no de todos los realities al fin y al cabo los que terminan trabajando son pocos y podemos decir que lo más serio los más serios sin ánimos de decir nada les ganó exposición y actualmente son muy reconocidos de los últimos realities porque pues ya habían entrado a las redes sociales pero para la época de pronto fue manejado con más seriedad y tal vez del reality 1 2 y 3 es de donde se ven mejores camadas de actores porque era muy bien enfocado en buscar personas que en realidad querían triunfar en esto o llegar a este sueño y usar ese programa como un trampolín no eran personas con talento y que eran histriónicos que es importante o por lo menos había algo porque hoy por lo menos si había algo de talento o de ganas porque al final el talento también se tiene pero se va labrando en el tiempo no la experiencia ayuda mucho entonces muy diferente como yo estoy ahora como era hace 17 años en el programa 16 años qué sé yo entonces si se aprende si se adquiere experiencia y ahí demuestra uno lo que uno quería hacer partícipe del medio del entretenimiento porque claro son realities muy criticados por el medio actoral del teatro por el medio actoral del cine pero pues muchos han llegado muy lejos ahí está un daniel arenas cuantas películas ya cuánto y fue un protagonista de novela entonces y lo nombro como porque la verdad y hay que ser muy claro como referente es un gran referente diría yo con mucho respeto y lo miro y él se encontró su camino él mismo se lo buscó no entonces yo le agradezco mucho realmente al reality aprendí bastante a la final ese reality hecho en el 2004 protagonista de novela se grabó en argentina tuve la oportunidad de conocer argentina creé un afecto con argentina y luego volví a ir y seguir viendo y entonces me abrió como mundo no a una edad a la que apenas yo llevaba unos años de haber llegado a vivir a bogotá bueno después usted se viene está porque es que desde el 2003 creo que no ha tenido un año donde no esté en una en producciones o donde no esté haciendo personajes importantes dentro de producciones que han tenido bastante trascendencia vamos a hablar de sólo cinco producciones alejo de las cuales usted quiera tener el referente en esos digamos 17 años de carrera que usted diga en estos 17 años estos cinco personajes sin desmeditar las otras participaciones la primera de esas cinco de cual tiene muy buenos recuerdos bueno de todas cuartos muy buenos recuerdos y pero realmente tal vez como siendo consciente la que más me hizo crecer y en un momento muy importante de mi vida fue el personaje de tu voz estereo tengo que decirlo todo hace parte porque pues el primer proyecto es como wow o sea la logré porque 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 pues no es fácil para nadie simplemente que pronto alguien vio en uno esas ganas de hacerlo o ese potencial o el carisma que se yo y el mismo talento ya por el tiempo llega a ese programa que es bien importante para para solidificar creería yo o terminar de generar una credibilidad no como que es una persona que sí sabe hablar que le sabe que se puede enfrentar a una entrevista que eso era ese personaje que puede ir a un barrio humilde como muchos que hay en colombia y tener una relación directa con las personas y sin hacerse ver como una persona que que no se le puede llegar y para eso se necesita mucha educación y y hablando con el productor muchas veces lo que más encontraron en el personaje más que un actor fue toda esa versatilidad que reunía lo que se necesitaba para que para que el personaje saliera a la calle porque también cuando llega lejos a tu voz estereo antes el personaje lo habían hecho inclusive ay se me acaba de ir el nombre edital holóndero si el anterior había sido tú te acuerdas o espina juan pablo espinoza juan pablo espinoza pablo espinoza nunca lo sacaron de la cabina sí como presentadores ya este personaje salía a tener una relación con con el invitado con el que protagonizaba el capítulo entonces primero fue un trabajo algo muy bien hablado por el canal contemplado porque esto era de lunes a sábado sin parar y además por lo que tenía que salir a la calle eran capítulos de una hora además de estar en la calle en cabina entonces ya sabemos de pronto a la hora de hacer televisión el tiempo que se requiere pero por eso recuerdo muy bien y doy ese detalle porque fue un programa que me dio toda esa versatilidad poder aprenderse un libreto tres libretos de un día para otro si podemos decir porque eran cabina dos tres historias al día la televisión se graba dejando colchón entonces para uno poder estar hacia adelante o cuando le dan vacaciones se consumen ese colchón lo que está sucediendo ahora con la cuarentena es bien visto muchas novelas pararon de grabar y que se acabó el colchón y esperé a ver y o no sé si en varias estén en estamba y otras si están funcionando hasta donde se agota el colchón como decimos en la televisión entonces ese programa me enseñó mucho Alejo ¿cuánto duró haciendo el personaje de tu voz estéreo? yo duré con Sebastián duré exactamente cuatro años y medio con ese personaje y no quería irme ¿no? y tampoco quería que me fuera lo que sucede es que consideré que había que tomar esa decisión porque pues tocaba como no casarse o estigmatizarse con un personaje al final no era un presentador y un presentador es muy fácil un periodista de continuar siendo un camaleón pero un actor posiblemente encarnando el mismo personaje durante tanto tiempo en el mercadeo ya está bien visto que no es tan bueno bueno ese es el primero nos faltan cuatro cuatro que otra ah no ya van dos ¿no? protagonista yo lo veo como una gran producción lo aprendí mucho pero sí fue como el empujoncito para pero sí vamos a decir a las otras bueno un saludo a Fran Saavedra otro colega Armando Padilla bueno a la Angélica sí nos conocemos Armando muchas gracias grandes todos apoyándose y pues la verdad algo que a mí me ha ayudado mucho como a tener un contacto directo con el público más que estar saliendo en televisión o salir en algo durante X o Y tiempo es ustedes precisamente los medios los periodistas y me he disfrutado mucho siempre todos nuestros encuentros pero bueno para continuar Willy ¿en qué otra producción? a ver después de eso los caballeros las prefieren brutas me pareció un personaje muy bueno sí sí es muy buenísimo y otro en donde usted le pegaba a las mujeres ¿cómo era? yo no recuerdo cómo se llama las muñecas de la mafia bueno esos dos y una producción tal vez el que más me enseñó tu voz estéreo mi primer trampolín de protagonistas por ahí pasaron historias de hombres para mujeres que era buenísimo por ahí pasó ah perdón historia de hombres para mujeres no me acuerdo el que decías el de los caballeros las prefieren brutas los caballeros las prefieren brutas sí muy bueno ese personaje más adelante estuvo en las muñecas de la mafia que fue ya hace poco el personaje que le pegaba a Carla que hacía el otro personaje Elías en las Amazonas me está recordando Natalie hacia allá iba y es como la producción más importante en la que considero que he sido partícipe y es el antagónico en México ya con Televisa me acuerdo que bueno una amistad increíble con Jana García que hacía Esposa Mía con la misma Victoria Rufo César Évora Gabriela Vergara actriz venezolana muy reconocida entonces fue una experiencia muy grande porque ya fue una experiencia internacional con personas que respeto mucho y que han sido íconos en la actuación por no decir más como el Hollywood de las novelas es Televisa ¿no? es increíble cuando yo llego al set donde uno sabía y le dicen a uno mire ahí se grababa El Chavo y para la generación del 79 eso fue increíble 80 claro pero es que El Chavo es el programa más visto actualmente en esta pandemia es uno de los programas más vistos ah lo sabía un saludo sí claro lo siguen emitiendo toda la mañana sábado y domingo lo emiten en el canal RCN aquí le apoyamos a todos aquí apoyamos a todos los canales sí, 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 sí sí mire Tormenta de Amor mire Tormenta de Amor dice oiga yo quisiera que son muchas Alejo yo quisiera tener esa asistente eso parece que tuviera ahí el fronter se le va diciendo a uno eso está muy bien Tormenta de Amor es la última producción fue en el 2019 eso fue en el 2018 eso fue en el 2018 la protagonicé con Gregorio Permida eso también se hizo con Mabel Moreno y bueno mucho talento más Lorna Cepeda Julio César Herrera y una experiencia increíble era la historia de Francisco el Hombre entonces eso eso también salió por RCN y fue prácticamente fue mi primer protagonista en Colombia en novela bueno vamos a ir cerrando la parte de la actuación con su incursión en el mundo del cine porque o sea cuando usted habla del cine y cuando ha estado en esto a Natalie le gusta que le hable costeño usted imagina un santandereano hablando costeño como habla un santandereano costeño Alejo es que a veces por lugar yo le busco la lenguita y le entro con otro personaje y me pongo alguna otra pinta y empezamos a jugar y nos divertimos como si le estuviera componiendo una canción con mi acordeón así haciéndole recordar los mejores de sus sueños entonces es una mezcla así de costeño romántico con Guajiro ah pero que bueno mire eso bueno hablemos usted ha tenido tres participaciones en películas como hace para estar todos los años tan vigente y cada yo no veo ningún año donde yo diga Alejo este año no estuve en una producción como hace aparte del talento que tiene porque se lo digo y se lo he dicho los conocemos hace muchos años gracias Alejo se ha hecho a pulso se ha hecho el trabajo y todos los periodistas en consenso dicen que Alejo es de los pocos actores que se ha hecho a pulso y que ha trabajado el llegar allá mire ahí está Viviana Castrillón Vivi y el postre tan linda que lindo un saludo también para ella tenemos la oportunidad Viviana que le Viviana es una Viviana es una de las administradoras de ocho y medio que Dios me preguntó yo le dije espera y verá que vamos a tener Alejo para que él cuente que es ocho y medio pero bueno hablemos de las tres películas tiene que tener ocho y medio bueno las tres películas la primera importantísima Souvenir una película muy linda pueden encontrar el cabezote todo en en YouTube gracias Vivi igual para ti en YouTube es Souvenir una película muy linda romántica cine un personaje blanco trabajado con cinco protagonistas mujeres y él solo fue increíble esas grabaciones en pleno diciembre del 2016 si no ¿cuál? 2012 ya 2012 en enero el 2012 enero del 2012 2003 no me acuerdo pero fue increíble esas grabaciones en pleno Bogotá todavía no habían desmontado la Navidad y era muy nostálgica y era el encuentro y el romance entre una pareja muy linda la película una producción de Andrés Cuevas un gran escritor con el cual te adelanto que estamos escribiendo en conjunto aparte de todo lo que nos hemos conocido como director y eso nos hicimos una gran amistad y estamos escribiendo una película y toca mucho el tema de la pandemia cosa que vale la pena tener presente que todo esto va a aparecer en el cine de aquí para adelante muchas películas para guardar esta historia hacia las personas que vienen dice Brian Ortiz quien quien conozca Alejo y no tenga nada de ocho y medio no está en nada oiga Alejo mire yo no estoy sin nada yo estoy esperando yo sabía que me ibas a decir eso mire no tengo gorra no tengo tapabocas no tengo gafas de ocho y medio o sea ahí ya saben Brian no es culpa mía mire la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia nos desordenó pero tú antes de que empezara esto te hiciste el examen en la óptica donde fuimos escogimos tus lentes y ya sabes que no estoy no sí hay que esperar ahorita pero saludos a Brian aprovechemos sí claro que sí bueno también Andrés Tefi Viviana está Esperanza Gómez dijo que se iba a conectar vamos a ver si es verdad que Esperanza Gómez que ayer ayer me pareció muy chévere cómo se le salió por la gente Alejandra Azcarte pero bueno hablemos de la película Monserrate Alejo cómo fue esa experiencia y cómo fue la creación de ese personaje uy Monserrate uy estás bien informado Monserrate como el cerro una película precisamente protagonizada por Natalie Angélica Blandón y bueno varios actores también increíbles muy muy buena producción y mi personaje era un personaje gay muy muy bien elaborado muy chévere la verdad me lo disfruté bastante porque esa oportunidad de hacer personajes caracterizados es bien complicado ¿me entiendes? o sea no por no poderlos desarrollar sino por podérselos ganar diría yo y que y que los gays no lo veamos como un cliché claro claro no eso ya fue primero ganárselo como tener la oportunidad de ganarse el casting de uno mierda me gané un personaje caracterizado a la final es caracterizado por por como se generó pero que no se viera como lo que tú dices y ya ese empieza a hacer el trabajo como del actor tuve la oportunidad de contar con un excelente coach la verdad y Natalie Natalie era mi espejo ella me decía por ahí bien por ahí ven réstale se lo mostraba amigos obviamente del género y me decía no Alejo está perfecto yo no me siento agredido al contrario me gusta y le mandaba el video mira como lo estoy haciendo no menos sonrisa no destaque la voz tan arriba ponla donde tú la tienes que eso está perfecto pero dentro de lo gay entonces me gustó porque al contrario de lo que uno piensa cuando crea un personaje no era irse tan lejos sí sí o sea es es a la final sucede lo mismo solamente que los textos pues traen ya la connotación me fui dando cuenta bueno Alejo y toma la decisión en qué momento toma la decisión de volverse empresario quiso volverse empresario o lo volvieron empresario porque es que una empresaria tan dura como Natalie Humana déjeme decirte yo a Natalie la conozco de muchos años y toda la vida la he conocido negociando sí bueno ella ella siempre ha trabajado como con sus con su finca raíz le gusta estar pendiente de todo eso nos faltó una película dice ella decadencia que es de las más importantes pero ya la nombramos en el 2015 en el 2015 hicimos decadencia ya continuamos entonces con la siguiente pregunta perdóname Willy o como quieras 2015 hicimos decadencia en México fue la primera película internacional y casualmente protagonizada por Natalie y por mí una película de mucha pasión sexo romanticismo acción y una gran moraleja entonces me encantó esa película también pueden ver mucha información sobre decadencia en youtube arroba decadencia perdón decadencia la película y pues nada para mí fue la joya de la corona y es la tercera película y las tres películas muy serias muy chéveres muy bien desarrolladas y muy completas la verdad entonces decadencia guardo excelentes recuerdos actualmente estoy en conversaciones con el director también mexicano Joaquín Rodríguez director de Chivalpa ahorita de Pepito una película mexicana también muy buena muy pilo y con el cual pues quiere seguir trabajando por uno hay personas que a veces se genera una empatía y ven en ti el talento que puedes desarrollar hay una conexión hoy por hoy puedo decir que es el personaje más importante que he desarrollado porque literalmente fue extenso entonces hubo tiempo de disfrutárselo bastante es el protagonista y es un personaje bien completo ahora bueno la como como empresario bueno soy un vendedor desde chico ¿no? de alguna manera y los notes santandereanos que son re-enredadores de alguna manera desde muy chico me he desenvuelto muy bien en las ventas lo puedo decir prácticamente mi carrera de actuación yo la he podido hacer y de alguna manera decidir podríamos decir ¿por qué? porque no siempre y lo digo porque desde muy chico mi mamá me decía listo hágale a la actuación ya sabe cómo es el arte porque la he visto en la casa pero también saque esta destreza adelante que usted tiene y yo bueno bien el de las ventas entonces o el de trabajar y yo siempre he tenido trabajo así esta en la actuación me hago entender pero trabajos en los que me den la oportunidad freelance en los que me den la oportunidad yo siempre he dicho si me sale televisión me abro y al otro día o sea si no sé qué me abro si me llega un casting no llego a trabajar pero ya con el tiempo pude yo mismo organizarme y manejar mis tiempos y generar empresa cuando sucede eso también mi mamá en algún momento me dijo que en paz descanse y me recuerdo mucho y me hace mucha falta como guía pero hizo muy bien su trabajo me decía mi amor estudia algo serio eso inventó los papás y ella lo hacía por sacudirme porque al contrario de muchos padres para ella el arte sí era serio pero me lo decía sabiendo cómo era este mundo de complicado y hoy en día se lo agradezco mucho 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 porque estudié algo serio estudié mercado y publicidad la técnica y como ya era un gran vendedor sumado a toda la experiencia de 20 años de venderse uno mismo al final uno es un producto uno es como una gaseosa o un celular que entre más gente te vea más ventes mira nomás la influencia de las redes sociales el que más seguidores más gana ya se fusionó el talento con el reconocimiento y bueno hay que luchar al fin y al cabo hay que saberse montar en el bus y diversificar también hay que hacer cosas serias cosas que alimenten el ego el alma el espíritu y hablo del ego del artista no del ego superfluo del actor el ego del artista por haber desarrollado un personaje gay también desarrollado por haber desarrollado una película internacional un personaje tan fuerte como el que hice entonces es ese ego como si puedo porque a la final nosotros trabajamos es con eso con el si puedo si a ti no te sale nada si tú vives rayado si tú vives inconforme si tú nada no fluye la energía entonces pues eso fue y estudié algo serio y lo fui juntando obviamente 8 y medio no es la primera empresa con la que arranqué no te vas a reír y de pronto esa parte si no la sabes y nadie la sabe y sería una primicia en este programa y es que yo inicié yo inicié más de 7 empresas si te estás saludando Arlefas desde Ecuador Arlef de Ecuador desde que ciudad nos saludas desde que no ciudad nos saludas Arlef Angélica hola saludos desde Cúcuta hablé muy bonito de Cúcuta al principio te tienes que no sé yo pensé que era que le estaban pagando por ser embajador del norte de Santander no pero Angélica si lo quiere ver tiene que entrar al principio cuando tú cuelgues en envío entrar a Entre Notas y ver el envío desde el principio para que lo compartas si quieres también Alejo y además de una vez ustedes pueden suscribirse al canal de Entre Notas y Más y ahí queda completo el video se sube al canal de YouTube y ahí van a ver un complético claro y bueno entonces antes de 8 y medio yo Puerto Viejo Ecuador ¿de dónde Puerto Viejo? no conozco eso es cerca donde aquí ciudad principal me disculpas conozco Ibarra Cuencas Meralda Quito Guayaquil Manta bueno esas 6 no sé si se me quedan algunas pero Puerto Viejo dice santo pecado santo pecado 38 desde Cúcuta le dice amigo bien amigo un fuerte abrazo también para ti para toda la gente de Cúcuta que para mí está primero usted es cucuteño Willy por eso lo atendió yo voy de Bucaramanga mano no pero ah bueno está cerquita somos vecinos Santander era uno solo y nos distribuyeron pero bueno estábamos hablando de 8 y medio entonces viene antes había hecho unos ejercicios había hecho otros pero ahora está posicionando y está disparando la marca 8 y medio ¿qué es 8 y medio? 8 y medio es una marca de gafas pero el concepto viene de la película Otto Amesso que es una película italiana hecha por Federico Fellini en 1963 película en blanco y negro que muestra la vida del actor detrás del lente los invito a buscar en Google como dice Fajardo 8 y medio Otto Amesso en película de cine de Federico Fellini un genio del cine para los que lo tenemos presente aquí están para poder verlo mejor 8 y medio a mí me toca forzar la vista Alejo mire pero si tú todavía te ves muy joven el esfuerzo no es mucho gracias entonces Willy te cuento que ese es el concepto como tal y de donde viene el nombre y yo no podía estar ajeno a mi gusto por el cine a mi conocimiento obviamente a lo que he leído investigado he conocido y de lo que y de lo que busqué mucho enriquecerme para generar un concepto concepto en el mercado es que es una marca de la cual se puede sacar mucho porque es es mostrar como en el medio en el medio del cine como ha hecho que las gafas durante muchos años se conserven como objeto de moda y obviamente más en la actualidad una necesidad ¿no? cada vez se convierte más en una necesidad porque cada vez la irradiación la luz ultravioleta que genera el sol parece que cada vez lo tuviéramos más cerca literalmente con respecto a lo que le sucede a los ojos el problema de la luz azul pero bueno así nace 8 y medio como marca fue un ejercicio después de trabajar en el mundo de las ópticas como agencia de activación y como publicista de un distribuidor entonces fui a todas las ferias nacionales las internacionales aprendí muchísimo visité muchas ópticas en Colombia saludos a todo el medio óptico del país que es el que ha hecho posible más que la marca crezca porque hoy en día estamos en 300 ópticas en Colombia eso es un burgo claro ahora por cuarentena llevamos dos meses en cero de ventas porque pues todas las ópticas cerradas y pues es una catástrofe pero sin llorar y siempre metiéndole la mejor energía pues 8 y medio obviamente continúa y ese es nuestro medio más agradecido realmente el medio óptico bueno ahí está explicándote Puerto Viejo fue la ciudad más destruida en el 2016 sí sí supe lo que pasó con el terremoto casualmente lo digo porque un año después estuve yo en Ecuador ofreciendo mi marca de gafas no me recibieron en ningún lado al año volví y como ya era muy conocida en Colombia me recibieron en todas las ópticas de Ecuador bueno en las que visité que me habían dado que eran muy buenas referencias y ahorita 8 y medio se venden 50 ópticas en todo Ecuador en las ciudades que nombré bueno un saludo a Juliet un saludo a Luz Deysi pues está toda la gente ahí pendiente Luz Deysi es mi suegra un saludo para Luz Deysi ah sí qué chévere ah bueno Paola Cortés Paola Cortés también está ahí pendiente hola Paolita una ex compañera mía de Mercado y Publicidad y Politécnico Pao yo sí estudiaba ojalá cuente que escriba a ver cómo pasó pero lo más chistoso es que yo le llevo a ella como 10 años ¿no? porque yo empecé la carrera a los 27 a los 27 y tienes 40 y luego paré y luego continué hasta que la terminé y ella me ayudaba mire rico ella me ayudaba a hacer los trabajos pues bueno Alejo hay muchas propuestas en gafas de noche y medio ¿está para todo el mercado o tienen marcada cierto tipo de referencias y la gente que desea por ejemplo en estos momentos adquirir unas gafas ¿cómo puede hacer ese proceso? Bueno principal 8 y medio es una marca con mucha facilidad de conseguir estamos terminando de hacer el montaje en nuestra página web ya la conseguirán pero dirigiéndose a nuestro Instagram arroba 8 y medio lo consiguen de una porque gracias a Dios estamos rankeados entonces con escribir en letra 8 y medio todo en letra lo pueden pueden entrar a conocer más de la marca de hecho Natalie porfa escríbemelo ella nos está viendo todos los que sepan o conozcan la marca 8 y medio pueden escribir el arroba 8 y medio oficial para el que se quiera redirigir me ayuda entonces esa es una forma ¿vale? pero para responder tu primera parte de la pregunta esa es la manera de conseguirla así para responder tu primera parte de la pregunta 8 y medio es muy versátil ¿por qué? estas gafas por lo menos que ven acá son unas gafas que tienen protección a la luz azul uno está en la noche con el celular con el computador con el televisor esa irradiación de luz azul que se puede decir afecta mucho a los ojos y es una enfermedad que se va a manifestar en unos 5 o 6 años dicho por las investigaciones pueden buscar en Google las enfermedades que está generando al ojo la luz azul ¿por qué? nos estamos dando cuenta hasta ahora porque si echamos memoria la luz azul viene interfiriendo con alta o mucha influencia en el ojo de un tiempo para acá ¿no? al fin y al cabo los celulares y todo ya con mucha influencia desde 2007 y es una enfermedad que cada vez se va a manifestar mucho más entonces 8 y medio pensaba en eso y los lentes que traemos son lentes de todos los diseños súper versátiles marcados contramarcados fabricados tiene muchos modelos para todos desde niños y jóvenes pero pues adolescentes perdón desde adolescentes hasta el adulto gafas que no pesan nada 5 perdón 100 gramos 120 gramos en que muchas veces lo que pesa es el lente tú casualmente escogiste unas muy iguales a estas recuerdo cuando me las estrene les voy a mostrar cuando me las estrene pero entonces Alejo y usted tiene actualmente usted tiene una alianza con un laboratorio que es Trinity Lenzo Oficial ¿cierto? ¿qué es lo que hace este laboratorio? así es arroba Trinity Natalie si me ayudas ahí por favor arroba Trinity Lens es más si lo quieres seguir pero conocerlos ¿por qué? ¿qué hizo Alejo? hizo una alianza con laboratorio y óptica para generarle beneficios a las personas a los amigos a los conocidos pero en la página están las gafas como tal y en estos momentos incursionamos mucho o se estaban viendo muy bien reactivándose el tema de los lentes con el filtro a luz azul para protegerse entonces puede que uno no tenga un aumento muchas personas no pero les aconsejo así no sea con mis lentes busquen la protección a luz azul si es con mis lentes mucho mejor porque les daré garantía ahí salió el vendedor no si todo el light está lleno de ocho y medio les daré garantía otro producto innovador que estoy manejando con la marca ahorita es esto son las gafas unas gafas para protegerse se pueden graduar aquí mira se estira entonces tú estás 100% protegido de las partículas porque en realidad el virus entra por el entra por el por una partícula de saliva ¿no? digamos esto ayuda que no y si se dan cuenta abajo tengo que mis gafas normales de aumento ah mire o sea que ese kit me llega completo Alejo ese kit puede llegar a llegar puede llegar puede llegar no pero sí claro que sí ocho y medio te patrocina y tú sales así todos los días la gente va a creer que esto es un snoker pero no les voy a explicar por qué porque si fuera un snoker se mete el agua estos son respiradores y si se dan cuenta Alejo ya no se está empañando ahora en serio oye que eso está buenísimo eso si no sabía que íbamos a estar hablando de eso yo sigo hablando el kit ¿cómo funciona? bueno el kit protección de ocho y medio es la gorra porque sabemos que nos pueden poner un virus puede quedar en el pelo las gafas de protegerse contra la luz azul y seguir viendo con el aumento requerido las monogafas porque es un solo lente que se pone así y esto lo importante es que tiene estos respiradores si se dan cuenta todas las gafas o monogafas que nos estamos poniendo en esta época de pandemia con protector o sea con tapabocas se empañan si todas todas se empañan mira nomás cómo se empezaron a empañar esta mira si 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 ves ajá los tapabocas mira esto yo no estoy empañándome claro mira pues bueno mire aproveche la gente qué bueno y aparte eso el tapabocas no esos tapabocas son antipruidos todo eso el tapabocas cumple con todas las especificaciones técnicas pues que están requiriendo perdón la despeinada pero es por todo este proceso y me lo puse al revés el tapabocas es un diseño se pone arriba porque es más cómodo y no talla las orejas si ven que las orejas quedan libres si porque es que la gente se está quejando que les ocasiona unas laceraciones en esta parte de la oreja y en esta parte de la nariz entonces si tú te das cuenta todo lo que hemos hablado es cosas que funcionan para la pandemia pero son moda y además están estudiadas en diseño el tapabocas es demasiado cómodo si tiene el antifluido es producto 100% colombiano antifluido 100% colombiano y es una alianza con un diseñador muy famoso por eso pensamos en todo el diseñador es Giovanni López entonces los tapabocas son 8 y medio by Giovanni López lo que estoy buscando es productos que ya desarrolle algo y catapultarnos por medio mío pero les pido que los que se hagan con la marca por eso es que él trae el diamante pero adentro trae a Giovanni diseño Giovanni López que bueno mire que chévere y hay que apoyar yo siempre digo hay que apoyar el talento nacional los emprendimientos colombianos porque tenemos que ayudarnos todos las alianzas las alianzas Javi y Chahín mi hermano desde España también Lúpez está en España tenemos muchos amigos por allá bueno y familiares te digo que pues eso es lo que he querido estar trabajando con la marca realmente muchas empresas se están sacando productos está muy bien es válido otros aprovecharon la pandemia para vender en cantidad en clínicas en tapabocas pero lo que yo estoy buscando es la oportunidad de esas personas cuando ya definitivamente tú tienes que salir a la calle que salgas protegiéndote muy bien también vamos a sacar unas chaquetas que te cubren por completo entonces pues a la final sales pero con moda como con buen diseñito y te sientes cómodo y eso es ocho y medio y a precios la verdad por cerrar una buena venta y porque todo el mundo siga conociendo la marca y obviamente para aclararnos a eso y quienes estén interesados quienes estén interesados Alejo a través del Instagram se contactan del Instagram y hay un celular Natalie si me ayudas pon el celular de Sebastián Sebastián te contesta este teléfono él se llama Sebastián López 311-475-6505 lo va a dejar Natalia en pantalla ahí que escribí ella me está ayudando pero es bueno que lo digan porque acuérdese que cuando se suba al canal de YouTube todos los mensajes se borran no sale sino el audio ah perdón 311-475-6505 a Whatsapp se escribe no se llama y ahí Sebastián López va a responder a cualquier pregunta claro pero pues ustedes pueden ir a mirar al Instagram de arroba Alejo Estrada o arroba 8 y medio oficial que también hay los productos los vamos a estar nombrando ahí estamos ahorita en reestructuración de imagen de la marca muy chévere ahí está Adriana Prieto que es de Fontour ella puede hacer una muy buena alianza con 8 y medio para que le doten a todos los empleados de Fontour con todos estos accesorios que están muy completos algo importante y como está todo tan competido que es lo que yo estoy haciendo también es generar esas alianzas y ayuda muchísimo y son personas de las que en estos momentos chévere y uno no se va a olvidar de ellos para cuando toda la pandemia termine hacer una visita hacer parte de un evento entonces hay que aprovecharse también de pronto de una cosa para lograr la otra ¿no? lo digo porque en estos días una señora en un centro comercial de Florida Blanca en Bucaramanga hizo un pedido increíble de tapabocas porque dijo yo quiero tener a la moda a todos mis heladores a todas las empleadas o sea que marque una diferencia eso me pareció increíble entonces me pareció fantástico y lo va a tener y entonces los heladores pues con la marca imagínate y todo el mundo Adriana si copió el número del celular porque allá ella es de comunicación Adriana se rió mire que ¿por qué la compromete en vivo? ah no porque es que yo estoy pensando en la sociedad en general allá todo el equipo de Fontour no te sientas comprometida pero sí pero sí llama 311-475-6505 bueno Alejo esto es muy rico ¿cómo se pasa el tiempo? es sabroso cuéntame siempre preguntas muy bonitas mire Adriana Adriana está toda la risa pero bueno Alejo ¿qué viene después de esto? porque me imagino que todavía pues no tenemos claro si esto se levanta el primero en un mes en 20 días entonces ¿qué viene a nivel empresarial y qué viene a nivel actoral? pero a nivel empresarial ya empecé esta transformación de la marca hacia los productos de bioseguridad pero con diseño un poco más glam increíbles y en la parte actoral pues nada en toda la pandemia también con un libretista colombiano muy increíble excelente para la comedia fíjate que yo tengo un sueño desde hace mucho tiempo porque pues existe el festival de teatro Faro del Catatumbo pero entonces tú por ahí yo quiero mucho el teatro pero sobre todo yo quiero mostrarle a la gente lo que no conoce y resulta que en las provincias de Colombia el teatro no se conoce todo lo que no sea Bogotá no viaja a las provincias y yo he venido haciendo este esfuerzo maratónico y comprándole las obras a los productores saludos para todos los productores que me han apoyado en especial Juan Ricardo Gómez del Teatro Santa Fe Mariano Bacanelli bueno de Catea muchos muchos puedo nombrar pero aquí lo importante es que me apoyaron en algún momento pero es un proyecto que tiene muchos costos porque hay que llevar viajar la gente a la ciudad cuando uno distribuye y busca teatros en los cuales va a vender una obra pues nunca puede cobrar boletas tan costosas y me fui dando cuenta que lo mejor era producir para devolverme hacia tu pregunta no he hecho sino escribir durante dos meses junto con este libretista un sueño que tenía y era una historia sobre una enfermedad que viví muy de cerca no yo sino en dos familiares y es una enfermedad que tiene un tinte de comedia porno trágico ya sabemos que el hilo delgadito entre la tragedia y la comedia es muy delgado valga la redundancia entonces eso es lo que tiene esta obra la venimos escribiendo es para hacerla con unos actores increíbles la va a protagonizar Natalie junto con otro actor muy conocido colombiano de edad muy viejo queridísimo que todos amamos ya logré acercarme a él y aceptó solo con el argumento quien es quien es no es una sorpresa pero te la cuento a ver una pista una pista es es tiene barbita canosa y es muy bonita persona no ahora casi todos los actores tienen barbita y más en esta época la parentera yo no yo me la bajé hace poco para hacer las fotos de los tapabocas porque higiénicamente no es bueno salir a la calle con tanta barba y con tapabocas porque todo todo es un cúmulo de de bacterias ¿no? para que lo tenga presente eso le iba a preguntar Alejo se dice que que la barba conserva mucho o sea está bastante y genera como contaminación para el cuerpo ¿no? sí 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 bastante pero bueno esta obra bueno pero sí bastante que lo tenga muy presente porque la barba es un cúmulo de la saliva y de todo lo que sucede acá entonces al ser más higiénicos de pronto así como nos lavamos mucho la mano las manos si ya nos toca salir a la calle las barbas bien lavadas y si es posible sin barba pero bueno no soy un antibarba me encanta la barba igual con respecto a qué estábamos hablando de lo que venía a nivel actoral entonces entonces vamos a vamos a sacar adelante ese proyecto esa obra y realmente va a ser un hit porque con el tiempo la ambición la ambición es volverla a una serie y es un tiempo corto realmente o todavía no sé si primero serie y luego obra estoy entre las dos pero lo que sí quiero que sepan es que quiero producir y quiero producir algo que en lo cual yo esté y pues no sé me picó la producción y sé que lo puedo sacar adelante bueno Alejo y no nos podíamos ir sin hablar del amor de su vida Litana o sea o sea cómo fue ese click y todos decíamos pero tantos intentos de matrimonio y por fin se dieron las cosas o sea cómo fue conocer a Natalie Humaña y cómo ella ahora hace parte digamos que del 100% de lo que es su vida bueno conocer a Natalie fue algo inesperado esas cosas que uno pues nada inesperado literal no se estaba buscando nosotros estábamos en un evento del canal Caracol en Barranquilla que era el carnaval de Barranquilla en febrero cumplimos nuestro aniversario siempre hace poco fue el aniversario número 8 esto fue en el 2000 yo creo 12 9 12 o 11 yo creo que aniversario 9 porque fue en el 2012 y ya está ya entramos en el 2020 buena madre entonces fue en el 2013 discúlpame Natalie sí no fue en el 2013 estamos por cumplir entonces en total después de 2012 dice Natalie en Luis sí en febrero entonces mi amor perdón las mujeres nunca fallan ellas tienen la fecha que cambia de dealer venga entonces desde ahí más que todo fue algo fortuito y una flechada tremenda a mí me encantó ella la verdad pues como muchas personas ya la había visto en televisión entonces tal vez era su momento como wow así una cosa loca había hecho el personaje del cártel de los sapos que fue algo increíble o casualmente fue lo que yo más me vi y me encantó como lo hizo y más allá de eso luego yo no creo yo no creo que haya visto el personaje y luego hizo personajes muy versátiles entonces la verdad mi admiración a ella es una gran actriz es más admiración y obviamente pues lo flecha a uno porque es una mamacita yo lo digo a mí levantarme a su lado todavía ocho o nueve años después mi amor todavía me gusta todavía la quiero y pues me toca decir eso porque ya está ahí en vivo conmigo eso no está libreteado pero bueno Alejandro ¿cómo ha sido compartir esos hablemos de esos nueve años con ella una persona que ella es del Tolima ¿es? si ella es de Bacay ella es de mire es del Tolima y pues es una mujer hecha para adelante muy berraca muy emprendedora y siempre se lo he dicho yo creo que en el 2005 hicimos un especial con ella 2004 2005 y sigue siendo ese tipo de personas berraca trabajadora un amor con todo el ser humano y eso es algo que vos también tenés con la gente por eso todos los periodistas que es una cosa que es buena aclarar una cosa es que con el transcurso de los años uno se vuelve amigo de los actores y de las actrices y otra cosa es creerse uno que porque están ahí son los super amigos de uno que es lo que está pasando con el ejercicio periodístico de ahora donde se confunde esa amistad con o sea se perdió el norte de un verdadero periodismo con el respeto que te tienen a ti que te tenemos todos exactamente entonces quiero que usted me en un mensaje suyo pues me describa quién es Natalie Humana porque muchas personas no saben quién es Natalie Humana bueno Natalie es un ser extremadamente también emprendedor la tengo que definir como que emplea muy bien su esfuerzo y a qué me refiero muchas veces uno se esfuerza mucho y adquiere poco ella la verdad ha sido muy inteligente y muy sagaz y cuando se mete en un negocio el esfuerzo trata de que sea poco y de obviamente de obtener una buena ganancia llame ese negocio conseguir a alguien tan especial como Alejo que la consiente la quiere le cocina no mentiras entonces por ese lado es mi admiración y lo que más arriba lo tengo en admiración es lo lo excelente actriz que es no tengo que decirlo yo lo dicen sus premios por ahí un india catalina que tiene en la biblioteca y bueno muchas otras cosas importantes el cariño y el afecto que se ha ganado a las personas y internamente algo que de pronto pues nunca cuenta uno ni las personas saben es lo que me apoya porque no es fácil que un loco que se le ocurre mi idea sea a diario que se levanta de su cama a las 6 de la mañana y se acuesta a las 7, 8, 9 de la noche realmente o vuelve a su cama digamos y todo el día me está craneando cosas sacando adelante su trabajo porque pues a la final como tú decías me he hecho a pulso cosa para que me lo orgullece viendo hacia atrás pero hablando de Nathalie es que así ha sido un apoyo increíble entonces se lo agradezco y por eso la amo con la gente indescriptible o sea la verdad mucho mejor persona que yo porque muchas veces ser mejor persona no es pretender caerle bien a todo el mundo y eso se lo he aprendido a ella entonces eso la hace muy ecuánime y muy inteligente por cierto porque la inteligencia emocional es más valiosa muchas veces que la cultural o la sabiduría muchos saben mucho que terminan sabiendo bueno sucede bueno Alejo de verdad de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este live gracias a todos los que participaron un saludo muy especial a Nathalie ella sabe que la aprecio y la admiro como toda una gran actriz y una gran profesional que es en todos los aspectos de la vida su mensaje de despedida y así mismo la invitación para que adquiera sus productos de 8 y medio bueno esta despedida es muy importante porque lo que yo más deseo en realidad primero agradecerte Willy por la invitación y por abrirme el espacio y deseo que te vaya muy bien que tu programa siga siendo exitoso porque eres un periodista demasiado igual investigativo o investigador digamos investigas el personaje que vas a cuestionar sí a botarle un cuestionario unas preguntas y esto es importantísimo en realidad para uno o por lo menos cuando sabemos hacia dónde estamos yendo o qué queremos y gracias a este espacio puedo decir o comunicarle a muchas otras personas que existe este hijo 8 y medio la marca de gafas muy versátil la ropa 8 y medio oficial invitarlos a que la busquen es una gafa unas gafas hechas con mucho con mucho amor con mucho cariño y pensadas en un público final exigente y que no tiene que pagar precios exorbitantes así que a comunicarse de nuevo felicitaciones Willy por Entre Notas qué programa tan agradable y ya por interno volvemos a hablar éxitos a todos muchas gracias muchísimas gracias por haber estado recuerde que subimos nuestro programa al canal de youtube de Entre Notas y Más el día de mañana para que se lo disfruten completo un saludo muy muy especial a Natalie también ella sabe que la quiero y la aprecio muchísimo y mañana nos esperamos a las 4 de la tarde con la doctora Andrea Ruiz la médica del dolor para que aprendan muchos detalles acerca del dolor cómo cuidarse en la casa cómo aprovechar estos días chao un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones gracias gracias Willy bye bye feliz tarde gracias 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 Gracias.